Gracias compañeros, en este informe especial tenemos dos noticias desde el Congreso Nacional. Han finalizado dos reuniones importantes. Una tiene que ver con el INFOB y otra con los taxis VIP. Inicio con don Benjamín Vázquez del sector obrero. Mucha atención, ¿qué decisión ha tomado el Congreso Nacional en torno al proyecto de reformas al INFOB? ¿Se va a continuar la aprobación o qué sucede? Don Benjamín, un gusto saludarle. Muy buenas tardes Jorge y compañía, también Dennis. Creemos que esta reunión fue bastante positiva a raíz de que se decidió volver nuevamente ante el proyecto de ley al CES y en términos de 15 días para poder prepararnos y dar también nuestra opinión, nuestra propuesta y consensuar lo que es el documento. Posteriormente mandarlo hacia acá al Congreso para que la Comisión siga discutiendo el dictamen más que todo del anteproyecto y lo pasen ya al pleno como estaba en discusión. Pero por mientras está suspendido lo que es la discusión del anteproyecto este. Muchas gracias Don Benjamín y Walter Aguilar de los taxis VIP. ¿Cómo ha finalizado esta reunión? ¿Hay consenso para darles la legalización a ustedes? Un gusto saludarles. Muy buenas tardes en estudios. Pues la verdad que ahorita se va a hacer un estudio socioeconómico. La verdad no nos dijeron nada. Aquí solo hay que trabajar y lo que sí nos pareció es que Transporte va a estar, está abierto al diálogo con nosotros y esperar el estudio socioeconómico y para que salga de la mejor manera para todo el mundo y aquí los beneficiados vamos a ser los hondureños. ¿La legalización va para cuántos? Pues no se sabe, hay que esperar ese estudio. Hay que esperar ese estudio, no sé cuánto se irá a tardar. Ojalá que sea lo más rápido posible para ya terminar con este problema. Gracias. Don Walter Aguilar de los taxis VIP ha finalizado esta reunión y lo único que han obtenido después de reunirse con las autoridades es ordenar un estudio socioeconómico para ver si es factible o no legalizar los taxis VIP. De igual forma ha finalizado la reunión con los representantes del Infop, el sector obrero y se para el proyecto. No continúa aprobándose las reformas del Infop hasta que regrese del Consejo Social y Económico ya consensuado con todas las partes. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.